¡Hey pro! ¿Todo bien? Hoy vamos a aprender una forma de saber si un punto está dentro de un triángulo ¿Y para qué queremos saber eso? ¡Detectar colisiones! Como sabrás, dentro de un videojuego todos son triángulos Triángulos por aquí, triángulos por allá Un cuadrado son dos triángulos Un círculo es un conjunto de triángulos alrededor de un centro Una caja son 12 triángulos Y así sucesivamente todo se puede descomponer en... Triángulos De esta manera podrás saber si tu personaje está chocando contra una pared Con el suelo, con un enemigo, etc. ¡Comencemos! Empecemos determinando si un punto P se encuentra dentro del triángulo Formado por los vértices ABC Fíjate que en esta simulación computadorizada Cuando P se encuentra dentro del triángulo aparece de color verde Y cuando se sale del triángulo aparece de color rojo Ahora agreguemos dos vectores Un vector naranja que apunta desde A hacia B Y un vector amarillo que apunta desde A hacia C Al sumar ambos vectores obtenemos P Tal vez es un poco más fácil de entender si cambiamos de puesto al vector amarillo El tamaño del vector naranja depende de una variable de ponderación W1 Y el tamaño del vector amarillo depende de una variable de ponderación W2 Contemplemos unos casos extremos Por ejemplo, cuando P se encuentra en el vértice A W1 y W2 son 0 Si movemos P hacia el vértice B notamos que W1 es 1 y W2 es 0 Y si movemos P hacia el vértice C las ponderaciones se invierten Todo esto es genial y muy ilustrativo Pero de qué nos sirve saber esto para saber si el punto se encuentra dentro del triángulo Presta atención que si movemos el punto bajo el segmento AC W1 se torna negativa Y si movemos el punto hacia el otro extremo W2 se torna negativa Si movemos fuera del segmento BC la suma entre W1 más W2 se hace mayor que 1 O sea que si hallamos de alguna manera los valores de W1 y W2 Podemos determinar de forma sencilla si el punto se encuentra o no dentro del triángulo Eso que lo explica el prófer ¡Silencio! Bueno, ahora no saben cómo determinar si un punto está dentro de un triángulo Bueno, entonces esa diversidad ¿qué es lo que les enseña? ¿Y para qué la presentación es esa sofisticada ahí si no saben nada? En mis tiempos uno aprendía bunta de tablero y tiza Y las personas eran inteligentes Ahora los aparatos son los inteligentes ¡Oye, quíteme la musiquita esa a la que les consente la gente! Todo se resuelve con simple aritmética de vectores Por ejemplo, definamos D como el segmento entre B y A Y definamos E como el segmento entre C y A ¿Me entendieron? Ahora definimos P como la suma entre A más una cosa ¿Qué es esa cosa? Son los segmentos D y E Pero ponderados con las variables W1 y W2 ¿Me entendieron? Y tenemos una ecuación con dos incógnitas Que aparentemente no tiene solución Pero si expresamos de forma independiente entre sus componentes X y sus componentes Y Obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Que podemos resolver mediante simple álgebra Ahora si despejamos de la ecuación 3 la W2 Nos queda que W2 es igual a 1 sobre Y Factor de PY menos AY menos W1 por DY Ahora sustituimos W2 en la ecuación 2 Y nos queda que W2 en la ecuación 3 PX igual a AX más W1 de X más X sobre Y factor de PY menos AY menos W1 de Y Ahora mediante sencillos procedimientos algebraicos Procedemos a despejar W1 de la ecuación Entonces procedemos a multiplicar por EY a ambos lados de la ecuación Para librarnos del denominador EY Al multiplicarlo nos queda de esta forma EY por PX AX por EY W1 de X EY más EX EY sobre EY Factor de PY menos AY menos W1 de Y De esta forma podemos cancelar Librándonos del denominador Entonces destruimos los paréntesis Al multiplicar EY por PY por menos AY por menos W de Y ¿Entendieron? Ahora procedemos agrupando los términos que contienen a W1 Al agrupar los términos nos queda de esta forma Y despejando la W1 nos queda de esta forma Pero para que quede un poco más simple la ecuación Podemos agrupar los términos de EY Y de EX para que nos quede de esta forma Y estas son las dos fórmulas que nos permiten hallar W1 y W2 ¿Entendieron? Finalmente para comprobar si el punto está dentro del triángulo Deben cumplirse estas tres condiciones W1 y W2 deben ser mayores que cero Y la suma entre ambas deben ser menor que uno ¿Entendieron? A ver, mete la fórmula en tu pollito ese Para ver que te sale Profe, ¿y qué sucede cuando la EY es cero? La división no es posible Como decía mi difunta bisabuela Estebano Dolores Esther María Componte como puedas y a mí no me preguntes más nada Ay, mi espalda Mi espalda cuando me agarré la pensión Crea un nuevo proyecto de Unity llamado Pointing Triangle Crea una escena llamada Pointing Triangle Scene Un programa C Sharp llamado Pointing Triangle Y un material llamado Pointing Triangle Matte Con las opciones que ves en pantalla Crea un objeto vacío llamado Pointing Triangle Agrégale el componente Line Renderer Y los parámetros como ves en pantalla No olvides agregarle el material Pointing Triangle Matte Agrega cuatro cajas llamadas A, B, C y P Y asígnale los parámetros de posición y escala que ves en pantalla Al objeto vacío Pointing Triangle Asígnale el programa Pointing Triangle Y haz doble clic para editarlo Creamos variables públicas para saber la posición de las cajas que acabamos de crear También los vectores A, B, C, P, D y E Y las variables W1 y W2 También la variable booleana Pointing Triangle Donde almacenamos verdadero o falso Dependiendo de si el punto está dentro o fuera del triángulo Un material que nos sirve para cambiar el color En caso de que el punto esté dentro del triángulo sería verde y fuera rojo Y el Line Renderer para dibujar las líneas Y si no sabes qué es eso del Line Renderer ¡Mira mi tutorial de cinemática inversa! En Start inicializamos el material e inicializamos la línea En Update guardamos las posiciones en los vectores A, B, C y P Calculamos los vectores D y E como aprendimos en la explicación Y hallamos los valores de W1 y W2 también como nos enseñó el profe Luego, en la variable booleana Pointing Triangle guardamos las tres condiciones que aseguran si el punto se encuentra dentro del triángulo El resultado de estas condiciones es un valor verdadero o falso Luego, si la variable Pointing Triangle es verdadera, asignamos verde al material En caso contrario, si la variable Pointing Triangle es falsa, asignamos rojo al material Finalmente, actualizamos las posiciones de la línea Y en Unity el resultado queda así Bueno, ¿y cómo nos libramos de la división por cero? Una forma sencilla es agregar la siguiente comparación Cuando las componentes Y de los vectores A y C son iguales Ligeramente modificamos la componente Y del vector C Y obtenemos un resultado bastante aceptable Aunque en Stack Overflow hay una persona que asegura tener un método más eficiente Y que no utiliza ninguna clase de división Ensaya varias formas de cómo resolver este problema Y en los comentarios nos cuentas cómo te fue Aparte de detectar colisiones, ¿qué otras aplicaciones le darías a esto? Déjame tus respuestas en los comentarios Suscríbete a mi canal haciendo clic acá Y mira mis otros videos aquí, aquí y aquí ¡Nos vemos! Pro ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.